Clásico No hago lo de la llave Y ya le dieron guacamole Al guacamole Y Evaluna Que había entrado como nueva A ver, vamos a ver que dicen estos vatos Evaluna Yo estaba en el laboratorio Ni me moví, yo estaba en la entrada Ya saben que me espero Para lo de las llaves ¿Está caliente? Está caliente ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjate, a mí me sacan, a mí me sacan, o sea, fíjate, 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 era el panda, y cayeron en su trampa, les voy a reclamar. Fíjate, 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 fíj